Pará, no, pará, pará Pará, vamos a hablar entre nosotros acá, pelado Yo dije buenas tardes para todos Nadie me respondió nada Señores y señores, muy buenas tardes para todos ¿Cómo están? Ahí, ¿cómo está la banda? Ya estamos agitando, ya lo veo que Le damos un poquito y se la sacamos Ya va a venir la banda, tranquilo ¿Qué tal? Muy buenas tardes Todos sabemos por qué estamos aquí Por el accidente que tuvo Thiago Y bueno, estamos todos los amigos Yo en realidad, no soy amigo Pero me llamó otro, un amigo de él Para que estuviera acá colaborando Como van a venir todas las bandas a colaborar Para poder tener una mejor calidad de vida Por el accidente que tuvo Thiago A ver si le conseguimos un aplauso para él también Para todos los amigos Exactamente Para la silla de ruedas Y el colchón Para que pueda tener, como ya dijimos Una mejor calidad de vida Así que señores y señores, hoy es para disfrutar Todos para gozar Porque van a venir muchas bandas Vamos a tener rifas Hay una camiseta de Nacional Que anda ahí a la vuelta también Para rifar Algunos que aplauden Y otros que no Ya sabía que algunos ya lo vi por ahí Bueno, a algunos les va a gustar Y otros no Pero bueno, sabemos que todo es en beneficio De Thiago Así que vamos a tenerle muy buena onda Así que la gente que va a estar con las rifas Hay una mini radio también Que va a estar a 10 pesos esa rifa La camiseta a 50 pesos Así que de aquí hasta el final de la noche Vamos a ir haciendo las rifas Y bueno, todo lo que va en la cantina también Así que a comer y a tomar Que es todo para Thiago Señores y señores Después voy a tener los agradecimientos Vamos a tocar un par de temas Luego, en la segunda vuelta Seguimos con 4 o 5 temas más 8 temas más Bueno, vemos, vemos 19 temas más Señores y señores Quiero fuerte el aplauso De una gente tremendo Para esta banda que está comenzando Que hoy vino a apoyar acá Fuerte el aplauso Para Latina